El cuento realista Se denominan cuentos realistas a aquellos relatos que tratan temáticas cotidianas y habituales desde una perspectiva que no considera elementos de carácter fantástico o maravilloso sino que por el contrario presentan una visión racional y objetiva de los acontecimientos El cuento realista alcanza su época de mayor auge en Europa en la segunda mitad del siglo XIX junto con el advenimiento de corrientes literarias como el realismo y el naturalismo En Latinoamérica, en tanto, se retomaría esta vertiente literaria y se la adaptaría a la realidad social de cada país dando forma al costumbrismo Grandes exponentes del cuento realista En primer lugar, tenemos a Anton Chekhov Anton Chekhov es un escritor ruso de finales del siglo XIX considerado uno de los más grandes cuentistas modernos y renovador del relato corto Entre sus relatos más importantes se encuentran La dama del perrito, La mujer del boticario, Una noche de espanto, entre otros En segundo lugar, tenemos a Guy de Maupassant Guy de Maupassant es un escritor francés de la segunda mitad del siglo XIX considerado uno de los padres del relato corto moderno debido al gran desarrollo psicológico de sus personajes A diferencia de sus compatriotas Flaubert y Solá que optaron por la novela, Maupassant se especializó en el cuento Su relato más famoso es Bola de Cebo Y en tercer lugar, tenemos a Valdomero Lillo Valdomero Lillo es un escritor chileno que cultivó el naturalismo y considerado uno de los maestros del cuento realista en Chile debido al retrato que realizó de las miserables condiciones sociales de los trabajadores de fines del siglo XIX en sus dos libros de relatos, Subterra y Subsole